Así es, tenemos que en Estados Unidos, 13 fallecidos y al menos 12 heridos dejó un tiroteo registrado en la mañana de este lunes en la sede de un comando de la Marina de ese país ubicado en Washington D.C. Esto queda a pocos kilómetros de la Casa Blanca y del Congreso. La policía local informó que en la cifra de los muertos se incluye al presunto autor del ataque, identificado como Aaron Alexis, quien salió de la Marina en el año 2011 y formaba parte de la Reserva desde entonces. Explicaron que pudo haber un segundo involucrado en la matanza, cuyo paradero desconocen y añadieron que aún no tienen detalles sobre los motivos del atentado. El presidente Barack Obama calificó el hecho como un acto cobarde y lamentó que su país tenga que hacer frente a otro tiroteo masivo. Así que estamos confirmando otro tiroteo masivo. Quiero que esta investigación realmente progrese. Haremos todo lo posible por llevar a los responsables ante la justicia. Como un tributo a las víctimas, el mandatario decretó cuatro días de duelo. En un hecho aislado, autoridades informaron que la Casa Blanca fue cerrada por precaución luego de que un hombre lanzara petardos frente a la residencia presidencial, lo que fue confundido con disparos. Gracias.